El tiempo sigue pasando No te alejes de mi vida Me cansé de tus bromas, de tus promesas Me cansé de tus mentiras Ahora vete, no me busques más, no me busques más Te esperé cinco meses, seis meses y nada pasó Nena, no rechaces el amor que yo te doy Ya me di cuenta que esto se acabó Sua pésame una vez más Como no hay solución Estoy perdiendo la razón de mi corazón Cogiste un rumbo distinto, aunque a mí me costó más tiempo Ahora que ya veo lo que era en realidad Mi amor, por ti vengo a buscar solución Te digo, ya tu tiempo se acabó Me cansé de tus bromas, de tus promesas Me cansé de tus mentiras Ahora vete, no me busques más, no me busques más Te esperé cinco meses, seis meses y nada pasó Nena, no rechaces el amor que yo te doy Ya me di cuenta que esto se acabó Sua pésame una vez más Si no hay solución, si casi todo lo tiene Mi corazón y mente pensando en que mantienen Y ahora vienes a decirme que el tiempo se ha acabado Yo admito, bebé, sé lo mucho que has esperado Pero ahora estoy aquí otra vez ¿Recuerdas cuando decíamos juntos hasta la vez que estés? Dime que lo quieres volver a intentar Y no le pongamos a esta historia un punto final Se acabó Se acabó Se acabó No, 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 no Se acabó Es el sinvento Bilingues tuyos Se acabó No veré las letras Se acabó Nadie te produce Se acabó Se acabó Se acabó ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video